Estos videitos en TikTok crean como una adicción. Señor, otra vez Quesada volvió a hablarme de las gallinas. Oh, pero Quesada está peor que la Virgen de Asua. Él está obsesionado con esas gallinas. Oigan la nueva. Ah, pero yo te había dicho que yo tenía dos gallinas en una traba y cuando fui, la habían guillotinado. Cuando yo pregunté que por qué, me dijeron que no, que las gallinas de ese hombre, los gallos se corren. Y yo le dije, ¿y las gallinas eran de las mías? ¿Tenían mi placa? No. Pero como yo soy amigo tuyo. Bueno, ahí sí me regué. Ahí sí me regué. Y yo le voy a hacer la historia. Yo le dije, mira, si hubo algo que me hizo daño a mí fue mandarte a ti para Ecuador echar mis gallos. Pero yo no le voy a contar lo que pasó porque yo cuando un gallo no hace su trabajo a mí no me gusta justificarlo ni buscarle la quinta patergato. Mejor vamos a dejar eso así. Pero me dio una incómoda con Quesada que yo tenía el virus de la gripe y se me fue. Señora, lo único que mata las enfermedades, cuando ustedes me vean incómodo, digan, Román está matando una enfermedad. Ya, eso lo he leído yo de mi papá a ser iracundo. Aunque a veces tengo miedo porque ahí no sabía que había infarto silencioso. Te pueden dar hasta dos infartos silenciosos. Quizá a mí me han dado. Pero sí le voy a decir una cosa. El día que yo muera, tranquilo, yo me siento pago. Porque yo no quiero ser un viejo inútil que tengan que hacérmelo todo, no. Yo prefiero irme antes. Por eso me estoy cuidando. Estoy haciendo ejercicio todos los días. Estoy llevando una alimentación sana. Cero yaroa, cero whisky, cero vino, cero tabaco. Y la verdad que con los hachaques me siento bien. Y yo, cuánto le ha dolido. A él le ha dolido más que a mí el tema de las gallinas. Y la palabrita que más me molesta es ¿eso es para hacerle daño? Ay, pobre viejo. Ya no puede vender gallinas. Está pasando hambre. Pobre viejo. Mírenlo vendiendo mecerrito. Definitivamente el mundo ha cambiado. Y la gente ha perdido la inteligencia. Fue después del COVID que se han puesto la gente así. La verdad que yo no lo entiendo. ¿Qué sea? Si a un gallero lo perjudicaran por coger animales de su crianza y eliminarlos. Aquí hubieran galleros que hubieran desaparecido ya. Es igual si los galleros se desacreditaran porque se les corre un gallo. Pues miren. Hubieran muchos galleros aquí que ya hubieran cerrado su gallería. Y yo veo que mientras más se les huyen más venden y más hablan de que son los gallos más finos del país. Y tengo la prueba. Yo le dije a Mandy Guerra ya no publiques los gallos que se corren porque entonces me lo pegan a mí. Nandy. Y total la gente no le da mente si tiene dinero y tiene una traba grande y echa mucho gallo en Santiago se le pueden huir mil gallos. Bueno, es otra cosa. Yo no sé por qué hicieron tanto escándalo con el gallino ese que se le corrió a ese muchacho. Bueno, fue que Mondial arrancó la cola. Será por eso? ¿Y a quién se lo pegaron al gallino? Al hijo de Machemo al viejo Romano. Y, oiga, no hay una cosa más cierta que una mentira es algo repetido muchas veces. Han hablado tanto de eso que ya yo adopté el gallino ya yo siento que el gallino es hijo mío. Por cierto, voy a criar gallinos yo voy a criar gallinos porque los gallinos tienen una venta tremenda. Digo, eso es si me decido otra vez a vender barato. Sí, porque criar gallinos para vender lo barato. Ahora, a mí no me está llamando cuando se corran, oíste, porque tú lo sabes que yo ni he hecho gallos ni gano gallos. Los gallos míos nada más entablan y pierden. Y algunos se corren. O sea, cuando te pase lo que te pase, a mí no me llames porque yo te lo aclaré. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo tú me has oído a mí recomendando gallos? Dándote garantía. ¿Cuándo? Nunca, ¿verdad? Y recuerda, el viejo Román ni echa gallos. Los gallos solamente entablan y pierden. Y los gallinos se le corren y un día le arranca la cola. Hasta la próxima.